Tras la aclaración del Ministerio de Educación que no cerrarán los 18 programas no escolarizados de educación inicial PRONOEI a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el subgerente de Educación Miguel Ramírez Paz exige a los directores de la UGEL que resuelvan esta situación cuanto antes. Nosotros estamos mandando un oficio a las UGEL y al gerente regional de educación en ese sentido, diciéndoles que si no hay ninguna disposición a nivel nacional sobre el cierre de los PRONOEI, nos permitan entregarnos los códigos de los PRONOEI cerrados para continuar. O por lo menos que los señores de los directores de las UGEL podamos colocar los PRONOEI nuestros en los lugares donde hay problemas. De esa manera corregimos ambas cosas. Ramírez agregó que los locales de PRONOEI se encuentran en buen estado y son necesarios sobre todo para los pobladores que viven alejados y se exponen a un constante peligro al cruzar las avenidas. El ministerio es que si hubiera, pues no hubiera local, no hubiera profesor, no hubiera mobiliario, ciérrese pues, pero acá tenemos todo y no le cuesta nada a las UGEL, lo único que nos van a dar es un código, claro, es un código y punto, un código pues en un papel no vale más que 20 centavos, y nosotros, la Municipalidad Provincial es la que va a poner todo. Entonces yo veo acá un poco de, un poco que se han olvidado, la gente de los UGEL. El MINEDU detalló además que el cierre se produce solo cuando carecen de local y existe una institución educativa cerca para brindar el servicio educativo. Solucionar el caso, ahora no viene solamente el problema de los niños, sino también el problema social de los profesores, y de esos profesores ganan su sueldo, tienen familia. Hay que ponerse la mano en el pecho y pensar de manera real y social, ¿no? El subgerente espera una solución inmediata para que estos niños puedan iniciar sus clases. Gracias.